Bueno, esto que contesto viene a cuento de lo siguiente que me han dicho hoy. Fui un buen brujo, un buen vidente porque me adivinó todo. Que alguien te adivine todo no significa gran cosa, significa que la persona tiene cierto poder de evidencia y cualquier persona podría tener este poder de evidencia. Y la gente puede ser totalmente ignorante y de muy baja vibración y sin embargo tener la capacidad de ver. Lo que pasa es que esa capacidad de ver no se complementa con una sabiduría en muchos casos. Entonces, si vos decís, fui un vidente, fui un brujo, fui un yamán, una sanadora, y me parece excelente porque me adivinó todo, yo te digo que es un criterio muy pobre para analizar el trabajo de una persona. Cuando alguien viene a buscar la ayuda mía, está buscando respuestas potentes para transformar la vida, no la adivinación de algo que vos ya sabés. ¿Y qué logramos con eso? ¿Y qué logramos con eso? Si yo digo, doy vuelta la carta de Tarot y digo, sucede tal cosa, y vos decís, sí, Rodrigo, no se lo dije a nadie, usted es el mejor del mundo. No, eso no me hace el mejor del mundo, eso me hace una persona que tiene capacidad de ver, punto, nada más. Otra cosa es respuestas potentes y transformadoras que ayudan a transformar el mundo de la persona. Supongamos que en la carta de Tarot sale algo que el brujo adivina, ¿no? Por ejemplo, usted ha tenido tres abortos, y vos decís, estoy deslumbrada, usted me dijo algo que no lo sabía nadie, ni mi propia madre. No, lo importante de eso no es decir o adivinar eso, sino es intentar trabajar en sanar eso, ¿no? Porque puede ser, puede ser que algo no haya sanado en ti, y que sientas culpa, y que a partir de los abortos se haya destruido la última relación de amor, y todavía quede mucho dolor dentro tuyo. Quizá no hiciste el duelo correspondiente de esos trece bebés que ya no están en este plano. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. Eso es lo importante para mí. Eso es lo que te va a dar respuestas poderosas para transformar tu mundo y no seguir acarreando culpa. Ahora, si decimos, usted tuvo tres abortos, y usted dice, Rodrigo, usted es un genio, me dijo que tuve tres abortos, no lo sabe nadie. ¿Y qué hacemos con eso? Nada. No hacemos nada. Lo importante es trabajar con la información. ¿Cómo se puede hacer a partir de esta información para transformar tu mundo? Lo mismo sucede con los abusos. A veces sale o uno siente una situación de abuso, pero decirla necesariamente no produce ninguna sanación, ninguna cura, pero la persona sí se puede deslumbrar. ¿Cómo usted sabía eso si no lo sabía nadie o lo sabía nada más que mi pareja o mi madre? Bueno, lo importante es qué hacemos con esa herida. Por supuesto, primero hay que visualizar, ¿no? Que a uno le ha pasado algo terrible, hacerse consciente para después sanar. Entonces, hay que ver qué busca cada uno, en un brujo, en un tarotista, en un sanador. ¿Usted qué busca? ¿Una solución rápida para todos sus problemas en tres días? Bueno, entonces va a dar con personas que manejan ese nivel de conciencia dentro de la magia, y pasará lo que tenga que pasar. Yo me río porque sé lo que pasa. Cuando la gente busca eso y da con personas que proponen eso. Nada. Catástrofe. Atraemos situaciones negativas porque pretendemos resolver todo nuestro mundo, nuestros conflictos que llevan meses y meses, los queremos resolver en dos días. Y lo que generamos es más bloqueos, más catástrofes, etcétera, etcétera. Uno va en busca de que alguien te adivine o te prediga el futuro, vas a dar con personas que adivinen y predigan el futuro. Pero predecir el futuro no significa saber qué hacer con esa información. Saber qué hacer. ¿Y usted por qué cree que sabe, Rodrigo? Bueno, porque a mí mal no me va en mi trabajo. Mal no me va en mi trabajo, y lo hago hace muchos años. Entonces, yo lo que intento es trazar un plan, una estrategia, hacer algo al respecto de lo que nos pasa. No esperar que el universo de Dios nos resuelva todo. No, hacernos cargo de nuestra propia vida. Nosotros somos creadores de la realidad también. Entonces, simplemente hago este comentario a una lectura. Uno va en busca de respuestas poderosas a las cuales uno pueda pensar, y ese pensar te tiene que llevar a transformar tu vida y también tu energía. Que alguien descubra un secreto tuyo no significa gran cosa. Tiene evidencia. Tiene evidencia. Ok, todo el mundo tiene evidencia. Todo el mundo presiente, todo el mundo tiene un tercer ojo, pero tiene que servir lo que la persona te diga, ¿no? Te lo hisho. Te lo hispocho.